En unos días se cumple un año de la rifa del avión presidencial. En su momento, AMLO presumió el sorteo a los cuatro vientos y tras su realización lo calificó como todo un éxito. Sin embargo, hoy, 11 meses y 15 días después, los premios siguen sin aterrizar en las cuentas de los ganadores. Algunas de las instituciones educativas y de salud que resultaron ganadoras no han recibido sus premios, las que ya lo obtuvieron no lo han podido utilizar por razones opacas y para acabarla, el gobierno no ha comprado el equipo médico que prometió adquiriría con las ganancias. En este video te contamos del fraude de la rifa del avión presidencial. Antes de ser elegido como presidente, AMLO calificó a la lujosa aeronave como un insulto al pueblo y como uno de los mayores símbolos de corrupción y derroche de las administraciones anteriores. Así, desde que llegó al poder en 2018, mantuvo su promesa de venderlo, pero se topó con la dificultad de encontrar un comprador, por lo que en enero de 2020 develó una insólita propuesta, sortear el avión entre los mexicanos. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Ya tenemos, por ejemplo, hecho hasta el diseño del boleto, que se los vamos a mostrar. El boleto tendría esto. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que lo vamos a rifar, eso no se va a detener. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Podría pensarse que la iniciativa le serviría al gobierno para deshacerse de la aeronave, que claramente es un lujo y una extravagancia, pero no fue así, pues a la rifa del avión no hubo avión. En lugar del Boeing 7878 Dreamliner, se sorteó el equivalente al valor de la aeronave, es decir, se rifaron 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. De los 100 boletos ganadores, 42 fueron adquiridos por empresarios y algunos regalaron sus cachitos a escuelas pobres del país, por lo que 8 centros educativos de escasos recursos, entre ellos un kinder y una telesecundaria, se vieron beneficiados. Aparte, 16 números ganadores se quedaron en la Lotería Nacional, 13 fueron para hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar, 5 para sindicatos y 24 más no fueron vendidos, por lo que en automático pasaron al Insabi quedándose a la institución con 37 cachitos ganadores. Supuestamente, después de la rifa, cada quien recibiría su cheque y con las ganancias obtenidas, el gobierno federal compraría equipo e insumos médicos. Hasta aquí todo se escucha muy bien. El problema es que ha pasado casi un año desde el magno sorteo y los premios de la rifa aún no han sido entregados a todos los ganadores. Iniciamos con los hospitales. 13 nosocomios resultaron ganadores, siendo 6 de ellos de servicios estatales, 3 del IMSS, 2 del Issste y 2 más de la Defensa Nacional. El Hospital Comunitario de San Diego de la Unión, ubicado en Guanajuato, señaló que nunca pudo cobrar su premio porque no ejecutó su proyecto de mejoras en tiempo y forma. Verás, los 20 millones de pesos se tenían que usar para la compra de insumos, equipamiento y para mejoras de infraestructura del lugar. En ese sentido, el titular de la salud de la entidad, Daniel Díaz Martínez, refirió que en varias ocasiones solicitó las reglas de operación para poder utilizar el recurso, pero que nunca la recibió. Asimismo, Díaz declaró que tenía que ejecutar el proyecto de mejoras en solo dos meses y al no cumplir con el tiempo, los recursos fueron regresados a la federación. Así, el hospital comunitario quedó vestido y alborotado con la ilusión de hacer cambios, pero con la frustración de no recibir nada. En el caso del Hospital General de Jojutla, Morelos, oficialmente la institución no ha comunicado si recibió o no el dinero, pero su personal médico reveló que el nosocomio continúa en malas condiciones y que no cuenta con insumos ni medicamentos, por lo que podemos intuir que los 20 millones tampoco fueron entregados. Por su parte, el dinero que le corresponde al Hospital General de Boca del Río permanece en duda pues las autoridades de salud de la entidad no han aclarado en qué o cómo se ha invertido el premio. ¿La justificación? La pandemia del coronavirus los ha mantenido muy ocupados. En cuanto a los dos hospitales militares de la Sedena, que son el de Coahuila y el de Oaxaca, comunicaron que no les han entregado ni un solo peso del premio de la rifa. Asimismo, los dos hospitales del Estado de México, que son el General Miguel Hidalgo y Costilla y el Regional número 220, continúan esperando recibir los recursos que ganaron hace casi un año. Al respecto, el secretario de Salud de la entidad, Francisco Javier Fernández, informó que actualmente este tema se mantiene en proceso y lo mismo ocurre con el Hospital General de Zona número 1 en Tepic y el General Regional número 1 en Charo, Michoacán. En pocas palabras, solo 4 de los 13 nosocomios que resultaron ganadores han recibido el premio económico de la rifa. Estos son el Issste de Tampico, Tamaulipas, la Unidad de Fresnillo, Zacatecas, el Hospital General de Huiztla, Chiapas y el Hospital Integral de San Ignacio, Sinaloa. ¿Pero qué millones de pesos están desaparecidos? Analizando el proceso de entrega de los premios nos damos cuenta que desde el principio el asunto fue completamente opaco. De acuerdo con la Lotería Nacional se entregaron más de 260 millones de pesos a la Tesorería Federal como monto correspondiente a los premios de los hospitales. Esta dependencia supuestamente hizo una transferencia por dicha cantidad al Insabi, sin embargo, este último afirma que no tiene ningún comprobante o documento que demuestre que la Tesorería le dio ese dinero. En la misma línea están las ocho instituciones educativas premiadas. Una de las ganadoras se encuentra en Chiapas, tres en Puebla, una en Nuevo León, dos en Veracruz y una en Oaxaca. Un mes después del sorteo, a estas ocho instituciones se les hizo la entrega simbólica de un cheque por 20 millones de pesos en Palacio Nacional. Bueno, yo soy una de las integrantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela Es Nuestra y estamos muy agradecidos con nuestro señor presidente y afortunados por la gran sorpresa que nos llevamos y pues vamos a llevar este recurso a nuestra comunidad y hacer todo lo posible para realizar las actividades de nuestra escuela que lo necesita mucho. Muchas gracias, señor presidente. Estamos muy agradecidas. ¿Y qué pasó con el dinero? La Escuela Sor Juana Inés de la Cruz de Puebla acusó no haber recibido absolutamente nada, mientras que las otras dos instituciones ganadoras en el mismo estado confirmaron haber recibido el dinero, pero se desconoce por qué no han podido comenzar con los trabajos de recuperación. Por su parte, la escuela ubicada en la comunidad de los Reyes Veracruz aseguró que funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Delegación Regional de la Secretaría del Bienestar le quitaron el boleto ganador dos días después del sorteo. Tras el escándalo, el boleto fue devuelto por el delegado Dagoberto Valverde al Comité Escolar de Participación Administrativa de la Secundaria. Según él, no se iba a hacer mal uso del dinero, pero ¿qué hubiera pasado si los familiares de los estudiantes y la propia institución no se hubieran quejado? Por último, la escuela Vicente Guerrero informó que sí recibió el dinero, mientras que no hay información sobre los recursos de las escuelas de Chiapas, Nuevo León y Oaxaca. En resumen, de los ocho centros educativos premiados, uno no ha recibido el dinero, de tres no hay información sobre si obtuvieron o no el monto económico, y cuatro ya tienen en su poder los 20 millones de pesos. Es decir, solo la mitad de los recursos se entregaron y nuevamente tenemos otros 80 millones de pesos perdidos. Por último, tenemos otro tema irregular que ensombrece la rifa del avión presidencial, las ganancias. Recordemos que los recursos obtenidos del sorteo serían destinados a la compra de equipo e insumos médicos. En ese sentido, en enero de 2020, el presidente López Obrador señaló que su gobierno tenía contemplado adquirir el estimado de mil camillas, 998 camas, 435 ventiladores, 200 lámparas quirúrgicas, entre otros aparatos que en conjunto tendrían un valor de 249 millones de pesos. Semanas después llegó la pandemia a México, pero AMLO no cambió de planes y volvió a prometer la adquisición de equipo médico e incluso resaltó que todos los artículos comprados con el dinero de la rifa llevarían una plaquita especial. Y a cada equipo se le va a poner una plaquita que diga rifa del avión presidencial recursos obtenidos por la rifa del avión presidencial aportación del pueblo 2020. Y otra vez tenemos que preguntarnos ¿y qué pasó con el dinero? Al parecer nadie sabe pues ni presidencia ni la secretaria de salud ni el Insabi ni el IMSS cuentan con información en torno a la compra de estos insumos. Si hacemos cuentas hay más de 500 millones de pesos perdidos y digo perdidos porque literalmente nadie sabe dónde están. Todas las instituciones involucradas echan la bolita, unas dicen que ya entregaron los recursos, otras niegan haber recibido el dinero y mientras no hay documentos oficiales que demuestren dónde quedaron los millones de pesos que se supone iban a hacer para atender al pueblo. Así el show que se armó en torno a la rifa del avión terminó siendo una farsa pues los ganadores que tenían la esperanza de mejorar sus escuelas y hospitales continúan esperando un recurso que quizá nunca les llegue. Como quizá nunca llegue un comprador para el avión porque hay que decirlo este sigue sin venderse sin usarse y sumando gastos todos los días. Pero bueno, no todos son malas noticias. En unos días se realizará una nueva rifa de bienes confiscados a crimen organizado, ranchos, departamentos y hasta un palco en el Estadio Azteca. ¿Ya compraste tu cachito? Espero que te haya gustado este video. Si fue así no olvides darle manita arriba y ayudarnos a compartirlo. También te invitamos a que acá abajo en los comentarios nos cuentes pues ¿qué te parece todo este tema de la rifa? Y si crees que los ganadores vayan a recibir el premio que se les pues prometió ya hace casi un año. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales nos encuentras como mientras tanto en México en Facebook en Twitter en Instagram y en TikTok y a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos diariamente. Muchas gracias por ver este video y yo te espero por acá en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!